Felicitaciones, Poleman de la clase 12, siendo protagonista tanto en entrenamientos como también en clasificación. Bueno, sí, la verdad que sí. Primero que nada agradecer al JT Racing, a Leandro La Modera, por el gran auto que me entregaron. Estuvimos primero en los entrenamientos. Y bueno, en la primer clasifica no pude cerrar bien la vuelta, pero quedamos muy cerca. Y bueno, ahora un poquito de concentración y suerte, no sé cómo se le llama. Pudimos mejorar y lo importante es que estamos bien arriba. Se mejoró poquito respecto al tiempo que había hecho Meli, pero se mejoró al fin. ¿Dónde salió la vuelta y el tiempo, Renzo? Y no, tocamos algo que en la primera clasifica nos había complicado. Y bueno, pudimos mejorar en ese tramo de circuito. Así que bueno, creo que el tiempo está ahí. Después básicamente entregar todo, sabíamos que estábamos ajustados y lo importante es que salió la vuelta. Por último, ¿cómo te viene tratando la doble actividad que vas a tener este fin de semana, tanto con clase 2 como con clase 3? Bien, bien, la verdad, al principio sentí un cansancio, me enfríé y bueno, ahí me sentí más o menos. Pero bueno, rápido entré en calor y bueno, ahora la verdad que estoy muy bien físicamente. Y veremos, creo que la mayor actividad la teníamos hoy, estoy lúcido ahora. Así que bueno, falta la segunda clasifica a la clase 3 y mañana y el domingo más tranquilo. Por último, ¿algún cambio de cara a las series de mañana? Lo vamos a analizar ahora, hay cositas que se pueden mejorar y bueno, veremos qué podemos tocar. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo de Mundo Sport. Bueno, un saludo a todos los televidentes, audiencia, que bueno, que siguen el turismo pista. Ojalá que podamos dar un buen resultado. Y a toda la gente del Chaco, muchísimas gracias por el apoyo siempre. Gracias.